Hola, hola gente, espero que estén muy bien. Vamos a hablar un poco de Honkai Starrail y mis primeras impresiones del juego. Ya tengo 8 horas más o menos de juego. Salió hace menos de 24. Se podrán imaginar que me trasnoché bastante, pero valió la pena. Lo disfruté un montón y creo que es un juego hype, muy hypeado, que cumple. Cumplió las expectativas que personalmente tenía y por lo que he visto en la comunidad, generalmente las cumplió. Más, sí creo que no las supera. No es una locura, por decirlo así, pero sí creo que es un excelente lanzamiento, un excelente producto que se nota que está muy refinado. Principalmente en el tema de las gráficas. Siento que los personajes en particular, sus animaciones, sus expresiones, sus gestos en las batallas, los ultimates, son una joya. Son súper lindos de ver, súper entretenidos. Y creo que eso en combinación con lo carismáticos que son los personajes, te permite disfrutarlo mucho y meterte bastante en la historia. Y si bien no es tampoco del otro mundo, creo que los personajes de verdad, de verdad están destacando mucho. En especial, también quiero destacar el apartado de los actores de doblaje. Yo lo estoy jugando en inglés y generalmente, sabes, hay gente que prefiere el japonés. Pero en este caso, creo que hicieron un excelente trabajo mejor que en otros juegos, incluyendo juegos del mismo Ojoverse. Ahora, eso sí, quiero destacar en el tema de las gráficas, que si bien están muy bien logradas en los personajes, creo que quedaron un poco al debe con los paisajes. Si bien está esta premisa de conocer mundos fantásticos y no sé qué tal, maravillosos y diferentes como en el material promocional, y si lo son a nivel de cultura, lore y personajes, siento que el paisaje se me quedó corto y sé que ellos pueden más que eso. Pero bueno, vamos a darles tiempo. El juego tiene 24 horas fuera, chicos. Por otro apartado que me importa mucho, pero que también siento que se quedó corto, es el tema de la música. Que si bien no está mal, y en las batallas creo que acompañan súper bien, en especial cuando son contra mid-bosses o los jefes del universo imaginario, por ejemplo. Lo que es el fuera de las batallas, como que no encuentro nada muy icónico todavía. Y de nuevo sé que Ojoverse puede mucho más. Ojo, no es una mala banda sonora, simplemente no me ha vuelto loco como otros tracks que ha producido Ojoverse para otros de sus juegos, que inmediatamente los escuchas y se vuelven bangers, se vuelven icónicos. Así que donde creo que me ha dejado un poco abajo es un poquito con la música y un poco sí con el tema de los paisajes, que no están feos tampoco, pero que, oye, yo los he visto hacer cosas más increíbles. Pero ahora, es un juego. ¿Qué pasa con el gameplay? El gameplay es sencillo, pero entretenido. Diría que cumple. Porque creo que personas que nunca hayan jugado un RPG por turnos antes, pueden sumarse muy, muy fácilmente. En especial que el juego creo que tiene todo con muy fácil acceso, en especial las explicaciones. El tutorial me pareció que estuvo súper bien. Creo que es una muy buena experiencia para alguien nuevo en los RPGs por turnos. Incluso gente que no esté muy cercana a los videojuegos. La típica persona que capaz se monta en el tren del hype, porque bueno, Henshin Impact. Y creo que a esa persona sí le puede gustar esta modalidad por lo sencillo que lo hicieron. Pero no quiero que eso sencillo se escuche como negativo. Porque igual es entretenido, cumple con los roles. Tus personajes que aplican escudo, tus personajes que curan, tus personajes que ataquen en área, que atacan single target, que aplican buff, debuff. Está el tema de los elementos. No me acuerdo cuántos eran, eran como seis o siete. Está fuego, viento, hielo, imaginary. Hay varios elementos por ahí que entonces van agregando capas al tema de la composición de los equipos. Y de nuevo los mismos enemigos tienen distintas ventajas y desventajas y se van mezclando. Y apenas estoy empezando y ya tuve un combate en donde perdí. Así que eso me sorprendió. No suele ocurrir. No es un juego que encuentre que sea difícil. Pero de nuevo lo voy a resumir como que cumple. Y para aquellos jugadores un poco más demandantes que quieren algo quizá un poco más complicado respecto al gameplay. No sé si lo van a conseguir hoy, pero recuerden que el juego apenas acaba de salir. Y para este canal, por ejemplo, que ha estado más que todo enfocado a Fate. Fate es un juego que cuando salió era muy, muy simple, muy, muy básico. Y ahora estamos en el año 8 y se ha complejizado increíblemente. Así que tengo fe de que Honkai Star Rail puede lograr ser aún más complejo con el pasar del tiempo. Y si no lo es ahorita, chicos, créanme que la producción, las animaciones, la música y como todo se junta de una manera tan fluida. Creo que es un producto increíble. Todo eso va a hacer que si incluso lo encuentres sencillo, lo disfrutes bastante. Finalmente, destacaría el tema de la calidad de vida del juego. Esto es Quality of Life. Y es que yo juego un iPhone 11. iPhone 11, chicos. Ni siquiera 11 Pro. Creo que había 11 Pro. Ya tiene sus añitos. Y todo corre perfecto. Está todo súper optimizado. Unas cargas cuando entro al juego, pero mínimas. Y juego a todo alto, menos los FPS. Porque, bueno, la batería. La batería se muere en esos casos. Pero es una experiencia muy, muy buena a nivel de cómo corre de rápido. Y a la vez el tema de los menús. Replica muchos menús que tiene de otros juegos como Henshin Impact. Y un poquito de Honkai también, de Honkai Impact. Y creo que toma lo mejor de cada uno. Y se termina siendo una experiencia bastante fluida. Pero por cosas más importantes, como para mí, es el tema de que puedes automatizar las batallas. Tiene auto battle. Es decir, puedes ponerlo a correr mientras estás desayunando, haciendo la cama. No sé. Cualquier cosa que tengas que hacer en tu casa o en tu trabajo. Puedes dejarlo corriendo a tu lado. Y eso para mí es fundamental. Como una persona que, por ejemplo, trabaja y estudia. Este tipo de cosas siempre las agradezco un montón. Y además puedes acelerar las batallas. Es como ponerle un por dos de velocidad. Entonces incluso cuando tú lo estés automatizando va a ir más rápido. Y cuando tú estés jugando también va a ir más rápido. Entonces es como un punto medio en donde, ok, voy a jugar, pero no quiero que se tarde tanto. Puedes hacer eso y lo agradezco infinito. Finalmente, creo yo que la experiencia en teléfono, ya yo la viví de manera muy positiva. Con Henshin Impact y con Honkai, pero creo que Honkai Impact, pero creo que Star Rail de verdad se le nota que corre aún mejor que ellos dos. Y creo que un mensaje final de Honkai Star Rail es que de verdad encuentro que tomaron las mejores cosas de sus juegos, de los hermanos mayores. De Henshin y de Honkai Impact y las implementaron aquí y ha quedado muy, muy bien. Tengo una excelente impresión, primera impresión del juego. Así que se los recomiendo para que le echen un ojo. Está para iPhone, para Android y para PC. Pueden bajarlo por la Epic Game Store o tiene su propio launcher en la página oficial. Y nada, espero que este video haya sido informativo. Voy a seguir cubriendo Honkai Star Rail por los próximos días. Ya tengo unos videos planificados. Y recuerden que tenemos un Discord en la descripción al cual pueden unirse para que hablemos de Fate, Anime, Honkai Star Rail. No sé, hay gente que juega LOL. Yo juego Overwatch. Lo que quieran. O si quieren hablar de su día, supongo que siempre van a encontrar a alguien con el quien hablar en nuestra comunidad que busca ser un espacio seguro. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho.